Internacional Estados Unidos. Trump firma ley que permite a los estados dejar de financiar a Plan Parenthood. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que le permite a los estados del país dejar de financiar a la multinacional del aborto a Plan Parenthood. La firma del mandatario, el jueves 13 de abril, se dio algunos días después de que el 30 de marzo el Senado derogara la norma impuesta por el expresidente Barack Obama, que obligaba a todos los estados a financiar con dinero federal a Plan Parenthood. La derogación que anula la ley denominada Title X se aprobó tras una reñida votación con 51 votos a favor y 50 en contra. Tras varias horas de debate, el voto decisivo lo emitió el vicepresidente Mike Pence, quien también actúa como presidente del Senado según la norma de la Constitución estadounidense. La Cámara de Representantes votó la norma en febrero. Jan Mancini, presidenta de March for Life, expresó su agradecimiento a Trump por restaurar la libertad de los estados de dirigir los impuestos de los contribuyentes, ya no a los que hacen abortos, sino a financiar centros de salud comunitarios que dan atención integral a las mujeres.